7 de la mañana, 13 minutos, saludamos a esta hora a la asambleísta de Creona Belén Cordero, quien es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Me escucha, asambleísta? Sí, la escucho fuerte y claro. Buenos días. ¿Cómo le va? A todos los televidentes, por la invitación. Bienvenida, asambleísta. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Jurídicamente nació Chueco todo este proceso del juicio político? Así fue. Un pedido de juicio político que nació muerto o que nació caído no puede prosperar finalmente. Hemos llegado ya a la fase última o a la etapa final de este pedido de juicio político. Y lo importante, al menos desde la Asamblea Nacional y desde el Gobierno Nacional, es no dejar caer al país. Eso es lo que ha mostrado esta oposición finalmente durante dos años. Y esta es como la cuarta o la quinta intentona de deshacerse, digamos, del presidente de la República. En algunos casos, por vías constitucionales lo llaman, en otros casos, con medias de hecho. Nosotros hemos logrado que el presidente de la República con su defensa aprobara al país que no ha existido en ningún momento causal alguna para una responsabilidad política por un presunto pecular. Explíquele al país asambleísta un poco para que los ecuatorianos entendamos. Si no hay un informe de la Comisión de Fiscalización, ¿cómo la Asamblea o el presidente de la Asamblea o el Pleno del Organismo puede dar paso a una resolución correspondiente a qué? Ya suena el relojito del cambio de autoridades que se dará este día domingo en la Asamblea Nacional. Y con esa fecha en el calendario, Riquidio Saquicela desconoció frontalmente y flagrantemente un informe de la Comisión de Fiscalización precisamente recomendando no avanzar con el juicio político de la República y además violando flagrantemente el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado donde indicaba que deberá conocer el Pleno de la Asamblea un informe motivado. Como no le gustaba la recomendación que contenía ese informe motivado, hoy, mediante Arcusia ilegal y Virgilio Saquicela, al cual le prometieron ya no ser el segundón, sino el primer plato, es decir, presidente de la Asamblea, al que le han ofrecido presuntamente los votos para el día domingo, viola la ley y convoca una sesión ilegal donde llama el juicio político al presidente de la República y aquí hay un tema importante que los ecuatorianos tienen que estar pendientes. Se está violentando el derecho a la defensa del señor presidente de la República porque yo me pregunto, si no existe un informe, ¿por qué van a juzgar al señor presidente de la República? ¿Con las pruebas presentadas y además políticas que la Corte Constitucional dijo que ni siquiera eran mínimamente verosímiles? ¿Con las pruebas solicitadas por la Comisión? ¿Con las pruebas solicitadas por la defensa? Aquí yo les dejo la interrogante a los ecuatorianos si esto finalmente no es hambres atrasadas de poder de la bancada correísta que finalmente lo que gusta es entrar por la puerta trasera de Carondelet lo que no consiguieron en las urnas y están siendo utilizados sobre todo en el ex partido o en la ex bancada social cristiana. Ex bancada social cristiana que de alguna u otra manera ha aliado con UNES ha generado toda esta situación que desde el punto de vista político dicen, bueno, aquí tenemos los 92 votos y que se va porque se va. Es terrible ponerse a hacer matemáticas o sumar y restar cuando son los 18 millones de ecuatorianos los que tienen necesidades día a día y buscar sentarse en una u otra silla en la Asamblea Nacional cuando los ecuatorianos necesitan sentarse en una silla donde exista empleo, donde exista seguridad, donde exista vialidad. Para mí aquí lo importante y lo necesario, aun cuando se puedan hacer sumas y restas alegres porque aquí no estamos ni de perfejos ni de funerales. Este responsable es como una agenda legislativa por y para los ecuatorianos para saldar todas estas necesidades que la Asamblea pasada, ya no están pasadas, sino que concluye este día domingo, el primer periodo, no ha podido responder. Y esos temas, por ejemplo, vialidad, empleo, seguridad, educación, salud, yo creo que son las principales preocupaciones de los ecuatorianos y que esa Asamblea, por estar con rencillas políticas y hambre atrasada de poder, no ha podido cumplir. ¿Existen vicios constantes al sistema jurídico y al modelo de alguna u otra manera constitucional? ¿Ecuatoriano asambleísta entonces a juicio suyo? Desde el inicio en que se presentó este pedido de juicio político, cuando se quería demandar al presidente de la República como un artículo que corresponde a ministros de Estado, cuando se da una reconsideración fuera de plazo, cuando se violó el procedimiento parlamentario del proceso de administración legislativa, la propia Corte Constitucional dice que nada de eso importaba o nada de eso era relevante porque era legítimo. Y ahí la Corte se pronunció diciendo que da paso o haya visibilidad para este juicio político. Sin embargo, también en la Comisión de Fiscalización y en la resolución que se aprobó el día martes en la Asamblea Nacional, precisamente según la ley era el derecho a la defensa y violaciones constitucionales porque esta resolución incluye temas que la Corte Constitucional dijo que no eran mínimamente verosibles. Vamos a ver qué actuación toma la Corte porque hasta ahora se ha mantenido en silencio, cosa que me asombra o me sorprende dada la magnitud de este pedido de juicio político. Vamos a ver si se pronuncian porque es lo que le corresponde poner a esta Corte. ¿La Corte Constitucional puede actuar de alguna u otra manera en cualquier momento, ya sea de oficio o también por petición de las partes? El presidente de la República hace más de diez días, a través de su espejo, solicitó a la Corte Constitucional active la fase de seguimiento de dictamen. Lo mismo o lo propio hizo el legislador Villavicencio. Sin embargo, hasta la fecha la Corte Constitucional mantiene silencio. Entiendo yo que hayan recibido presiones quizás en las calles o afuera de esas instalaciones de parte del señor de Unidas Islas, un líder social más del país, pero cuando uno encuentra la Corte Constitucional, de la Corte de cortes, en muchos casos debe jugarse por el país y de dar porque se aplique la Constitución y el derecho. Ahora, todo esto reflejaría que lo que vaya a ocurrir el día en que se convoque el Pleno de la Asamblea para analizar todo este proceso, escuchar al presidente de la República y si es que obtienen o no los votos, los ecuatorianos seguimos en una situación de incertidumbre donde políticamente está prevaleciendo todo en relación a lo que, con todo este proceso desde el punto de vista de la propia pronunciamiento de la Corte Constitucional, nos lleva a que es una matemática en la que hay que sumar. No hay otra en este país. A eso es a lo que yo me refiero. Los ecuatorianos, los 18 millones de ecuatorianos, estamos a la espera de soluciones de parte de la Asamblea Nacional, las que tienen que ver con temas legislativos o de fiscalización, que son nuestras competencias, pero los ecuatorianos necesitamos una respuesta a nuestras necesidades básicas, seguridad, empleo, educación y salud. Y imagínense, sobre todo los legisladores correístas y los de la ECA, los 11 que quedan, preocupados por quién, se sienta o no en la silla de caroteles, cuando los ecuatorianos les interesa tener una silla en la mesa del empleo. Yo creo que esto deberá ser revisado por los ecuatorianos cuando nuevamente sean llamados a las urnas para elegir nuevos empleos. ¿Se ha generado honestidad y transparencia durante todo este proceso? No le digo a usted, pero todo el engranaje como tal, el análisis como tal, las pruebas de cargo y descargo que se presentaron, ¿cómo para llegar a esta situación, asambleísta? La elaboración de este informe que presentó la Comisión de Fiscalización al equipo técnico, precisamente fue una elaboración técnica de 14 juicios políticos que hemos analizado y que hemos llevado adelante en la solución de fiscalización, del análisis de pruebas de cargo y de descargo, de la defensa del señor presidente, así como también de los argumentos de los señores proponentes. Pero como ellos quisieron meter un informe alternativo en una moción y quisieron meter, como las palabras del legislador Villavicencio, un elefante en un carro muy pequeñito, un Suzuki, finalmente no lo lograron. Lo que hicieron es utilizar a su principal alfil, Virgilio Saquicela, para mediante una resolución en el Pleno, conseguir esta resolución que finalmente en los antecedentes de esta resolución incluyen hechos que la Corte Constitucional no los delimitó así para que pongan parte del proceso y la Corte sigue en silencio. Yo sí, a través de este medio de comunicación, hago un llamado frontal al Corte Constitucional a vigilar, así como fue tan ágil, en vigilar el cumplimiento de su dictamen cuando no se nombraba presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura. Hágalo propio con vigilar el cumplimiento del dictamen, en este caso del juicio político, al presidente de la República. Le queda un camino al presidente de la República, la muerte cruzada asambleísta. Solo he preguntado al ministro del Gobierno, ¿lo tiene en el escritorio? Me dijo. Así es. El presidente de la República tiene el decreto de muerte cruzada en su escritorio, en su cajón, casi, casi que es el día uno, porque es una herramienta constitucional que puede ser utilizada en cualquier momento. Y bueno, esperemos que no lo tenga que utilizar, porque finalmente sería el último recurso totalmente constitucional, totalmente ético y totalmente válido en un bloqueo legislativo al Plan Nacional de Desarrollo que tenga que usar. Asambleísta, ¿cuándo serán convocados? ¿Tiene conocimiento usted todavía o no? Extraoficialmente nos han dicho que el día sábado Virgilio Sáquizela convocará para el día lunes al señor presidente de la República. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Encantada, buenos días. Gracias. Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización a propósito de este proceso de juicio político contra el presidente de la República. Ya volvemos.